La fantasía que usamos hoy fue inspirada en las festividades patronales más extensas y coloridas del país, celebrada en honor al santo patrono de los Masayas, San Jerónimo, acompañado de San Miguel Arcángel, fiestas que al finalizar en noviembre sirven de antesal a la arraigada tradición de la purísima Concepción de María. Vestidos con colores amarillo y blanco de la bandera de nuestra iglesia, con relicario, escapulario sacro y con la guirnalda de flores que adornan los altares de las iglesias, le rendimos homenaje a nuestro pueblo, a sus costumbres y a su religiosidad. Agradecemos especialmente a nuestro diseñador Julio Silva y al trabajo artístico de José Manuel Delgadillo plasmado en este diseño. Gracias. Como saben todos, este recorrido el día de hoy se lo dedico a mi familia, mi esposa, mi hija y mi hijo que pronto nace. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!